Música Volte mi lloro en mi jano He caminado esta vez El tiempo se ha tornado helado Un día dura lo que un mes Mil direcciones esperan Me da la opción de perder Mi corazón está llorando Por ti otra vez Por ti otra vez Música Tus besos me están extrañando Más que ayer esta vez No llegas y estoy temblando Y tan cansado de perder Y son el roce de tus manos Me dice que todo está bien 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 Y ansiado de llorando Se preguntar No hay por qué No hay por qué Tu corazón está llorando Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me dice que todo está bien Todo está bien Igual que ayer Todo está bien Pero igual que ayer Que tremendo Buenos días El día déjate Todo está bien